Y aquí vámonos, va y fue el señor Mateo Punch tirándole y tenemos el out número 3. Al ritmo de conga amigos, al ritmo de 1, 2, 3, tenemos 3 outs. Entrada, tenemos media entrada amigos. Vendrá a tomar turno el equipo de los pericos de Puebla. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Baseball. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios te suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán sigue cayendo la lluvia de manera pertinente en la Angelópolis. Tal y como observamos en la pantalla, pero Edgar Estudillo ha empezado en plan grande en la lomita de responsabilidades por parte de los pericos de Puebla. Vámonos con la defensiva por parte del conjunto visitante. Van a mandar a Honda el señor Rubén Rivera. Viene el tiro a home, la corta el propio pitcher y sí me lo van a agarrar allá atrapado. En la primera base el propio Valentín Gámez es el que captura la esférica por la ruta 8-3. Es puesto out el señor Carlos Morales. El imparable produce carrera y el out por la ruta 8-3 para el out número 3. Midieron dos entradas y media ganando el equipo visitante cinco carreras por tres. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida, evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Mega Cable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Mega Cable. El futuro anticipado en entretenimiento. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del tercer capítulo. Los delfines hicieron dos más en la parte alta de este mismo rollo. Y ya ganan seis anotaciones a tres. Pero viene la artillería pesada por parte de la Furia Verde. Cuarto, quinto y sexto serán los elementos que tomen turno por parte de los dirigidos por Alfonso. El Houston Jiménez comenzando. La tercera base viene el señor Ricardo Serrano sin ningún problema. Tira la inicial y por la ruta. Cinco, tres tenemos el lado número tres. Así que al ritmo de Conga. Un, dos, tres. Tenemos tres a cuatro, tres y media. Ocho por tres ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más. Facebook. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado. A través de la 1250M, la mejor. Y 98.7, Hexa Puebla. Tribuna de la mañana, de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí, Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El Internet súper rápido. Regreso al Parque Hermano Cerdán. Allí tienen en pantalla a las Periquitas de Puebla. Para el deleite visual de todos los que están siguiendo este compromiso a través del Canal 303 de Megacable. Tercer y último juego de la serie entre los Delfines de Ciudad del Carmen y los Pelina Potente. Se viene allá el paracorto, el tiro hacia la segunda, forzado por la ruta 64. Rubén Rivera, ya tenemos el aulo número 3. Vuelo ocupado para Carlos Morales. Tenemos seis entradas y media, ocho por tres ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Baseball. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales de más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del séptimo capítulo. Se mantiene Benjamín Sandoval en la lomita. Las responsabilidades enfrentará a la artillería pesada por parte de los pericos de Puebla. Tercero, cuarto y quinto, José Castillo, Sandy Madera. ¡Voy, señor Valdés, punche sin tirarle! Tenemos el aú. Número tres, al ritmo de conga, amigos. Al ritmo de un, dos, tres. Tenemos ya tres aú, ocho, en trase y media. Ganando el equipo, visitante, nueve por tres. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más Baseball. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Movistar, compartida la vida es más. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas. Analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Shedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. Regreso al Parque Hermano Cerdán. Último llamado para los pericos de Puebla en esta parte baja del noveno episodio. Antes, cambio de pitcher por parte de los delfines de Ciudad del Carmen. Es todo para Benjamín Sandoval que tuvo un gran...